La investigación es el tercer paso hacia la innovación. Un momento decisivo en mi etapa profesional fue cuando vinieron a visitarnos al Centro de Automática y Robótica un matrimonio con una hija tetrapléjica que buscaban una solución para mejorar el estado de salud de su pequeña. Ya había en el mercado exoesqueletos para adultos con paraplegia, pero sin embargo no había ningún dispositivo que pudiera utilizarse en los niños. Nosotros teníamos el conocimiento y comenzamos un nuevo proyecto de investigación para abordar la lesión medular en pediatría. Eso fue el comienzo de una etapa profesional que terminé con la fundación de una empresa de base tecnológica para la comercialización de estos resultados de investigación. Fórmate e investiga sobre aquello que te motiva. Da el salto y participa en el Premio Talgo a la Innovación 2020.